¿Cómo están? ¿Bien, verdad? Hermosa la canción que hemos cantado, yo te exalto. Esa debe ser una canción bella que debe estar con nosotros. Realmente si nosotros también buscásemos información acerca de grandes mártires, créanme que ahora la tecnología nos ayuda a encontrar historias de gente parecida a Pablo, que sufrió estos mismos problemas que se narra en las escrituras. Permítame hablarle por un instante de Dietrich Bonhoeffer. ¿Quién era este hombre, Dietrich Bonhoeffer? Pues era un pastor que en cierto momento de su vida dice que él estaba viviendo en California. Pero tuvo que volver hacia Alemania, su país, en medio de esa Segunda Guerra Mundial. La razón por qué él amaba a su iglesia. La razón por qué la iglesia no podía estar sola. Recibió de muchos que le decían que cómo él podía volver a un lugar donde se estaban matando. Pero sin embargo la convicción de este hombre era el amor a Cristo. Hizo de que por esas cosas que tiene la vida, la resistencia lo tomase también y lo usase a él. Él decía por un instante, un siervo de Cristo metido para trabajar contra Hitler. Y créanme que él decía las leyes están para cumplirlas, pero yo soy cristiano. Sin embargo este hombre fue preparado de una manera tal para él poder ser aquel, si se quiere, tipo de espía. A favor de la resistencia contra el nazismo. Pasó como consecuencia de todo ello, para no hacer larga problemas de prisión. Perdió su familia y cuidado, él amó mucho a los judíos. Incluso uno de sus parientes dice que era casada con judíos y se extendió la familia. Pero pudo tener la sensación de ver morir en campo de concentración a la familia. En la historia que se narra también dice que estando ya él en prisión por sus principios de ser creyente, porque le habían hecho renunciar a que no jurase el nombre de Jesús, sino al Führer. Y toda la iglesia por salvarse, muchos, juraron a Führer, fidelidad. Él no. Y enarmolaron la iglesia con bandera hitleriana. Pero este hombre antes de ir a prisión sufrió bastante por su fe. Dios permitió que estando en la cárcel escuchara al lado de la pared alguien que sufría un martirio. Pudo acercarse y decirle, fulano de tal, era un joven. Pone su mano. No estás solo, Dios está contigo. Dios no existe. Porque si Dios existiese, Dios no estaría en esta situación. Dios te ama. Pon tu mano donde yo pongo, ubícate más o menos y vamos a orar. Y la oración que hizo este pastor fue, Señor, tú eres el Dios de la luz. Aun cuando nosotros estamos en tinieblas, aun cuando estamos en oscuridad, tú vives. Aquel joven sintió paz. Pero vienen los soldados y les dice, tú eres la noco. ¿Crees que ese hombre por tus oraciones vas? Se salvo. Al día siguiente le informan de que aquel jovencito había muerto. Fusilado. Pero en paz. Esa paz que solamente Cristo da. La historia no quiero seguir contándola. Pero sí me gustaría que usted busque en YouTube. Se llama La vida de Dietrich Bonhoeffer, agente de gracia. Lo cuento esta historia, amados hermanos, porque muchas veces hay también personajes hoy en día, misioneros que sufren, ya sea en la India, en el África, donde sea que sea, donde la palabra de Dios se quiere ocultar. Pero dice que la palabra de Dios jamás podrá ser desaparecida. Es por eso que nosotros tenemos esta porción que hasta el día de hoy permanece. Y en este pasaje que se ha leído en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo describe qué cosa. Él describe diversas adversidades que enfrentó por su servicio a Cristo. En el contexto de los capítulos 10 al 13, podemos ver que acá esto forma una unidad literaria. Y en esta sección, Pablo, primeramente, se defiende en contra de los ataques de los falsos maestros, como hemos venido hablando en la escuela de Micao. Ellos habían hecho de Pablo, lamentablemente de este siervo, objeto de su crítica, de sus esfuerzos y de desagreditarlos, porque él estaba a favor del Evangelio. Pero sin embargo, nosotros podemos ver en las Escrituras que él responde a los cargos de sus críticos en el capítulo 11, los versitos 4, 8, 12, capítulo 15, del 18 al 20. No lo voy a dar, pero sí le puedo dar las citas. Y curiosamente, acá Pablo usa la ironía y el sarcasmo para recordar la memoria de los cristianos de Corintio con respecto a su ministerio. Mire, era un hombre fuerte en medio de tantos ataques, ¿ah? Y Pablo defiende su apostolado afirmando que él tiene las mismas credenciales espirituales de las cuales sus críticos se jactaban diciendo que tenían superioridad espiritual sobre Pablo. Y aquí Pablo da su hoja de vida cristiana, da su testimonio y enfatiza. No sus obras, no sus logros, no sus almas lo han convertido para el Señor. Señor, en cuanto a ese curso teológico pasado, en cuanto a ese dinero o a las contribuciones para la obra, no en cuanto a todo lo que él había hecho. Simple y llanamente él había sido ganado en medio de todas esas aflicciones por el amor a Cristo. Y este debe ser el sello de todo creyente. Por amor a Cristo debe ser ganado. Como aquel hombre que le venía hablando de Dietrich Bonhoeffer, que por amor a Cristo murió también a la horca. ¿En qué se enorgullece usted, amado hermano? Porque si hay algo que nos sentimos orgullosos, debería de ser por participar, créanme, de las aflicciones que causa el vivir, el cristianismo. Esto debería de motivarnos a nosotros a gloriarnos, si pasamos por ese tipo de aflicciones. Y no por los títulos muchas veces que podemos tener, y no por la casa que pueda tener, ni por el carro que pueda haberlo obtenido, sino lo que a mí me cuesta es ser fiel a Cristo Jesús. Y eso es que el apóstol Pablo siempre sea gloriado, siempre glorificado en nombre de Cristo. Y lo vamos a hacer por un instante la comparación de Pablo. Dice, más labores él tenía en el versículo 23. Dice que estaba en encarcelamientos, no estaba en lugar de paseo, en una isla. Muchas veces en peligro de muerte, como lo dice el versículo 23. ¿Castigado con cuántos látigos? Treinta y nueve veces y cinco veces. Y esto se refiere a ese castigo administrado por las cortes de la sinagoga, recuerden. Castigado con vara, dice, tres veces, en el versículo 25. Apedreado una vez. Sufrió un naufragio tres veces, en el versículo 25. Hermanos, aunque ustedes ve, que Pablo pagó el precio para poder hablar del Evangelio. Fue difícil, pero sin embargo, dice que él se gloriaba en Cristo Jesús. Esto inicia, otra lista que describe él, al servicio de Cristo Jesús. En él, en eso él se podía gloriar. Dice, peligro de ríos uno, peligro de asaltantes, peligro de mis conciudadanos, recuerde. Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en las montañas, peligros en el mar. Y podemos seguir añadiendo un montón de peligro. Peligro de los gentiles, peligros en los santos, peligros en los santos, peligros en los santos, peligros en los santos. En el frío, en desnudez. Los que decimos que somos siervos del Señor, debemos de dejar de quejarnos de tonterías que muchas veces pasamos. Y no queremos ni servir al Señor. Pero sin embargo, acá vemos a Pablo que ha pasado por una serie de situaciones. Pero ¿qué pasa con el creyente de hoy? Por tontería se queja, por tontería no quiere servir a su Señor. Cuando acá hay una relación de todo lo que él ha podido pasar por amor al Señor. Entonces, cuando Pablo mira a las iglesias y mira a los creyentes confundidos por la falsa enseñanza, créanme, hermanos, que a él les duele. Y él se enoja contra aquellos que quieren causar tropiezo para que el Evangelio siga avanzando. Y esto debe ser para nosotros igual. Enojarnos, fastidiándonos cuando hay alguien que es tropiezo para que el Evangelio de Cristo crezca. Pero Dios ha permitido que Pablo pase por situaciones difíciles, por esas pruebas. Cuanto más uno se agarra del Señor, créanme que las pruebas vamos a poder resistirlo. Ya lo hizo Cristo Jesús. Entonces, ¿qué aprendemos de Pablo? Créanme, de Pablo vamos a tener que aprender primero a aceptar pruebas. A poder creer y a poder ceder. En principio de uno, entonces, aprendemos a aceptar toda adversidad. No que jamás, ay, Señor, ¿por qué me pasan a mí otras cosas? Aceptar la adversidad. Desde la perspectiva humana, los sufrimientos de Pablo parecieran injustos. Pero Dios usó esas dificultades, ¿para qué? Para cumplir su voluntad. Usó esas dificultades para cumplir sus propósitos. Dios lo tenía todo en control. Dios lo tenía todo bajo su voluntad. Y créanme que fue durante el encarcelamiento en Roma que Pablo, ¿qué hizo? ¿No escribió Efesios? ¿No escribió Filipenses? ¿No escribió Colosenses? ¿Y su carta a los filipenses está llena de qué? ¿De queja? ¿De por qué es? Dice que está llena de gozo. En medio de sufrimiento, la carta de Pablo a los hermanos de Filipenses está llena de gozo. Pues comprendía que es por medio de la adversidad, créanme, amado hermano, que Dios cumple su propósito con nosotros. Gráveselo eso cuando pase por una adversidad. Dios está cumpliendo su propósito. El hermano que hablaba de Estrich estaba también en la cárcel. Y cuando él es llevado al parejón, porque dice que él no solamente vio escopetas, sino también ve algo para que lo cuelguen, esa soga. Aquel hombre que lo mataba, que era un fiscal, le dice, ¿tiembra de miedo? No, le dice, ¿tiembra de frío? Porque Cristo está conmigo en medio de la aflicción. Y curiosamente, el día que él ahorca muere, Hitler. Es así como trabaja Dios. Hermanos, entonces vemos acá un segundo principio. Aprendemos a crecer en la adversidad. Es Pablo el ejemplo para nosotros, grande, que creció en medio de ello. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, desarrollamos nosotros una forma de ver la vida cristiana enfocada. ¿En quién? En Cristo. No a mi manera. No a la manera que me da el mundo. Sino a la manera que Dios quiere que la veamos. Y solo Dios sabe por qué. Él es sabio. Y Él permite el dolor muchas veces en nuestras vidas. Él es como un cirujano que estirpa el cáncer en el cuerpo. Pero muchas veces cuando se va a estirpar ese cáncer, también hay dolor. Pero Él para nosotros viene a ser como ese instrumento precioso que quita lo que nos aflige. ¿Cree usted? El principio tres que aprendemos acá. Aprendemos, decimos, a ceder el control de Dios en la adversidad. Dios es el que controla, no usted. Y este es un hermoso principio. Puede que nos sintamos solos. Puede que no sepamos por qué Dios ha permitido que esto nos ocurra. Pablo estaba en la cárcel, solo, abandonado, llegando tal vez la hora clave para ser llevado a muerte. Pero no estaba solo. Estaba con el Señor. Pero, hermanos, cuando nosotros nos sentimos confundidos por la adversidad, casi siempre nos hacemos estas dos preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero sin embargo, Dios en nuestra fragilidad sabe. ¿Por qué? Porque a mí mismo Señor Jesús se hizo esta pregunta al estar en la cruz. En un momento dado. Dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No cuestionó. Simplemente era el momento en que Él estaba sufriendo. Y, hermanos, el Señor tiene, créanme usted, compasión por nuestro dolor y comprende nuestra frustración. Somos humanos. Él nos ha hecho así a nosotros. Pero también sabe lo que es mejor y lo que desea alcanzar. Por medio de la adversidad. Pues Él conoce el futuro. Un poco más. Un poco más. Y Pablo lo dice en sus cargas. Un poco más. Estirándome adelante. Estirándome ese llamado. No es que lo haya alcanzado, sino que sigo estirándome. ¿Qué importa las aflicciones? ¿Qué importa el sufrimiento? ¿Qué importa todo lo humano que venga a mi vida? Pero en Cristo soy más que vencedor. Soy ganador en Él. Esto es cuando realmente se ha saboreado a Cristo. Hermanos, en medio de esa aflicción nosotros podemos estar confiados que el Señor nos va a dar siempre la salida. Nos va a dar lo mejor. Y si permita que enfrentemos ese tipo de sufrimiento, es porque tiene, como digo, un propósito específico para ello. Cuando el apóstol Pablo comprendió que el aguijón en su carne había sido para su bien, mire, él pudo expresar qué cosa. Él dice, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es cuando nosotros entendemos el dolor, la angustia y la aflicción, más podemos gloriarnos en Él. Y solamente es como les digo, cuando hay esa relación íntima con el Señor. Entonces, esta porción que se ha leído, nos enseña a nosotros a que saquemos provecho de la adversidad. Saquemos de provecho que las dificultades, que los sufrimientos nos acerquen al Señor. No busquemos aquí culpar, porque muchas veces nosotros señalamos por tu culpa, por culpa de fulano, de sultano, de mengamo. Solo eso intensificará qué cosa en nosotros, nuestro enojo, hasta que caigamos en la misma amargura. No tratemos de escapar buscando excusas, buscando personas, tal vez otros buscando el alcohol. Otros, tal vez, exceso de trabajo. Tal vez otros busquen hasta sexo promiscuo. Todo esto, todo esto puede ser usado como un tipo de escape, pero para nosotros es la palabra de Dios que es viva, que es eficaz y que permanece para siempre. Y tampoco nos sintamos lástima, porque es una actitud que no produce nada bueno. No, amados hermanos, seamos responsables por lo que vivimos y solamente busquemos más y más a Dios en medio de la aflicción. Arrepentámonos de nuestras malas prácticas, de esas malas mañas que muchas veces tenemos ¿Sabe una cosa? El Señor no se deleita en nuestro sufrimiento Sino que Él desea sacar provecho de ello Decíamos el domingo pasado cuando estudiábamos Primera de Pedro ¿Recuerdan? Que muchas veces nuestra vida es como el oro Que necesita ser pasado por fuego y ser golpeado para sacarle las impurezas Decíamos hoy en Escuela Omnical que Dios no puede utilizarnos a nosotros como barro Como un jarrón de honra cuando estamos cochinos Tenemos que estar limpios, tenemos que estar purificados Así como el fuego purifica La adversidad entonces es una herramienta más efectiva Que Dios usa para fortalecer nuestra fe Debemos poner nuestra confianza en Dios Porque Él aumentará nuestra fe Aunque las circunstancias parezcan a nosotros terribles Que nos hagan sentir mal Que nos hagan tirar la toalla Hermanos, cuando Dios manda adversidad a nuestra vida Nunca es para lastimarnos Tómelo eso, si no para ayudarnos Nunca Dios manda eso para lastimarlo Tal vez para llamarle la atención Hey tú, acá estoy Mira Dios usa la adversidad para nuestro bien Puede que su deseo sea por otro lado disciplinarnos O moldearnos de acuerdo a su voluntad En el caso del apóstol Pablo El Señor quería protegerlo ¿De qué? Del orgullo Y del engaño a depender Siempre A poder depender de Cristo Como estamos leyendo en 2 Corintios Y acá lo pueden ver en el capítulo 12 De los versículos 7 al 10 Hermanos, nunca estamos solos Puede que no sintamos la presencia del Señor Pero Él ha prometido que nunca nos va a dejar Nunca Y lo podemos ver en Hebreos 13, 5 Cuando su palabra nos dice Que como creyentes hemos venido a ser que goza A uno en Cristo Y su espíritu mora en nosotros Nunca estamos solos Es hermoso cuando Pablo acá Ha manifestado en esta porción que se ha leído Por todas las pruebas, las situaciones Y los problemas que pasó Pero jamás abandonó Porque amaba a Cristo Quiero concluir entonces, amados hermanos Que la adversidad viene a ser una preciosa herramienta ¿Sí? Un don de Dios Para nosotros Tómelo así El dolor y el sufrimiento Son instrumentos que Dios usa a menudo Para corregir nuestros pensamientos Nuestras decisiones Y guiarnos por la voluntad de Él Dios muchas veces usa hermanos Para atraernos Así como el pastor Que usa para atraer a sus ovejas Dice el callado Para jalarlas Dios usa ese instrumento también Y que bueno que la palabra de Dios nos muestra Lo que debemos hacer ante la adversidad Nos recuerda Cuanto más Nos ama Nos muestra su propósito Que tiene las pruebas Y nos anima a nosotros A permanecer firmes En todas circunstancias Firmes No a irme ni a izquierda Ni a derecha Sino a permanecer Sino a permanecer Firmes Quédame amado hermano Que el Señor Desea ayudarnos En medio de esas aflicciones Pero debemos de acudir Siempre también A su palabra Para recibir ¿Qué cosa? Guía Para recibir consuelo Para recibir Sostén Alimento A recordar A las adversidades Que hemos enfrentado En el pasado Yo le hago la pregunta ¿Qué fue lo que aprendió Sobre su carácter de Dios? Sobre las promesas Y sobre los propósitos ¿Usted pasó en algún momento Por adversidad? Aplíquelo Si no lo aplicó ¿Cómo no cambia? Quiero contarles Un detalle pequeño Cuando trabajaba Porque ahora estoy retirado En un momento De trabajo Siempre decía Todo lo que hago Lo hago mejor para el Señor Llegó el momento De los aumentos A todo el mundo Los llamaron Fulano de tal Tanto por ciento Mengano Sustano Llegó el momento mío ¿Sabe qué hermano? A mí no me aumentaron Ni un centavo A lo más ocioso Si se quiere decir Tenía su aumento Yo había trabajado Y esto, esto, esto Y ¿sabe lo que aprendí? A callar y a decirle Gracias Señor Tú sabes por qué lo haces Porque mi mente estaba Haz lo mejor Como para el Señor Que ella tal vez Se enseñó a probarme No dije nada Y siempre mi jefe Lo trataba con ese mismo cariño Ese mismo respeto Y seguía trabajando Hasta que un buen día Tal vez un grupo De los líderes De la empresa Se acercó Y le dije ¿Qué pasó? Que a fulano de tal Tú no lo tomaste en cuenta ¿Cómo que no? No Revisaron Y yo no estaba considerado Ya habían pasado seis meses El hombre vino Me llevó a la oficina Y me dijo Discúlpame No sé por qué No te consideré Pero tú no dijiste Tampoco nada Te voy a considerar Desde aquel día Que yo aumenté A todas estas personas Y te voy a dar algo más Porque he visto La calidad de tu trabajo Hermanos Yo no lo veo Porque yo quería Hacer lo mejor Simple y llanamente Porque mi trabajo Tal vez era el trabajo Más humilde Pero decía siempre Lo mejor Como para el Señor El Señor Tiene control de nosotros En las pruebas En las adversidades En esas situaciones Que muchas veces Simple y tonta Que nos hace quitar La mirada En esos afanes De la vida Así que cuando usted Pase por situaciones Por ese estilo Ponga su mirada En el Señor Y verá Que el Señor Va a hacer grandes cosas Y esto es lo que Pablo nos ha enseñado Que debemos Aprender a aceptar Debemos aprender A creer A crecer En medio de Bendito Dios Quiero darte Gracias por tu palabra Porque realmente Señor El apóstol Pablo También pasó Por todas estas Situaciones difíciles Dice que Cinco veces Recibió De los judíos Azotes Tal vez padre Como él le dice Treinta y nueve Veces Él ha sido golpeado En diferentes oportunidades Apedreado Sufrió Naufragios Pero sin embargo Todo fue por amor A tu nombre padre Yo te pido En esta hora padre Que al iniciar el año Van a venir pruebas Situaciones difíciles A nuestras vidas Ayúdanos a tener El carácter De este hombre A poder agarrarnos De ti Porque si hemos sido Comprados con la sangre De Jesús Vamos a pasar Por situaciones Que no nos gusta Pero tú lo permites Para que podamos Crecer Y madurar Espiritualmente Bendice la obra Señor Que tú tienes En mi cizaga Bendice la obra Extendida Por el mundo entero Donde hay sufrimiento Por llevar tu palabra Yo te pido Por esos misioneros Que están en el mundo Padre Tal vez pasando Hambre Pasando Peligros de muerte Ayúdalo Señor Y que tu espíritu Siempre Desanime A tener gozo Te alabo Y te bendigo Esta hora Señor En el nombre De Jesús Amén Vamos a cantar Entonces Amados hermanos Firmes Y adelante